La combinación de estos dos ingredientes te permitirán bajar de peso en poco tiempo y sobre todo desintoxicar y limpiar tu colon. Esta es una dieta natural que te sorprenderán sus ingredientes. Mira todo el video, no te lo pierdas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma un tazón y con la ayuda de un rallador pasa la manzana con cáscara y todo. La manzana contiene fibra y produce una sensación de saciedad. Además contiene una sustancia llamada pectina, que te ayuda a quemar grasa del cuerpo, eliminando el colesterol malo del organismo. Una vez termines de rallar la manzana, le agregas media cucharadita de stevia y remueves bien los ingredientes. Este azúcar elimina la ansiedad, que es un factor muy importante a la hora de realizar una dieta para bajar de peso y sobre todo es un laxante natural que te ayuda a aliviar el estreñimiento. Finalmente, viertes el contenido a un plato y agregas media taza de leche. La leche contiene grandes cantidades de calcio y muchas investigaciones han concluido que contribuyen con el adelgazamiento de manera directa. Y listo, ya puedes consumirlo. Deberás comerlo en las mañanas reemplazando a tu desayuno habitual por 7 días y verás los resultados positivos en tu proceso de baja de peso y de limpiar tus intestinos. No te olvides de escribirme en los comentarios cómo te ha ido con el tratamiento. ¡Gracias! 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 Gracias.